Por una fiesta realizada por aficionados de los tigres, la huasteca fue tomada por cientos de personas, lo que derivó en un colapso vial en el acceso principal del parque público. El evento fue organizado por el influencer sanpetrino Hernán Grillo Sada y por el alcalde mesista de Santa Catarina, Jesús Nava, quien no desaprovechó la oportunidad para darle un toque político al evento. Para agilizar la vialidad, decenas de servidores públicos como policías, oficiales de tránsito y rescatistas de protección civil municipal se movilizaron al lugar conocido como la Huastequita, que está a un costado de la entrada del parque. El Grillo Sada informó en sus redes que él aportó 100 mil pesos para hacer el evento. El resto supuestamente corrió por cuenta de los patrocinadores, principalmente carnicerías. Una vaca entera, un cerdo y platos de discada fueron repartidos gratuitamente entre los asistentes al evento y aunque no hubo venta de bebidas alcohólicas, algunas personas compraron en otro lado e ingresaron al lugar. Antes de entrar a la Huasteca, oficiales de tránsito advertían a los automovilistas que habría mucho tráfico por una fiesta. Y mientras en la Huasteca la fiesta se extendió hasta después de las 23 horas, vecinos de colonias aledañas al parque tronaron porque algunos autos se estacionaron frente a sus casas o negocios. Gracias. 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 Gracias.